Sueño de amor Mi sueño fue No creas mujer Que voy a llorar Lo que perdí Mi vida es cantar Yo no sé llorar Lo siento por ti Lo siento por ti Porque tendrás el horrible pesar De haberme roto el corazón en mil pedazos Amargando sin piedad Mi vida Lo siento por ti Porque jamás me podrás olvidar Que me traicionaste Te olvidaste de mí Y si el mundo te castiga Mujer Lo siento por ti Amor mío Que tú no lo creas Lo siento por ti Lo siento por ti Porque tendrás el horrible pesar Y haberme roto el corazón en mil pedazos Amargando sin piedad Amargando sin piedad Lo siento por ti Lo siento por ti Y si el mundo te castiga Gracias.